¿Qué es el Máster de Marketing y Estrategia de Sociedad? Es un carácter más académico para que veáis que esta formación que ofrecemos de la Universidad de Sevilla también es una formación que tiene su componente académico, su componente puramente académico-científico que deriva de la investigación que hacemos en la universidad y que eso tratamos de integrarlo y combinarlo con la visión profesional que tenéis y que yo creo que con maestría os están presentando durante la jornada de hoy el resto de mis compañeros docentes del experto y del máster. Yo voy a hablaros un poco del módulo y de la parte que es mi responsabilidad dentro de lo que es el contenido docente de los títulos que es el marketing y las redes sociales, la integración del marketing y las redes sociales. Y para hablar de ello... Para hablar de ello me hago una interrogante o os pregunto o nos hacemos una pregunta inicial porque además esta pregunta me gustaría trasladarlo a vosotros. ¿Pensáis que ha cambiado cuando hablamos de marketing o cuando hablamos de marketing online o cuando hablamos de marketing social media marketing, el título tan atractivo que hemos puesto a lo tendréis y que ha sido un éxito de público como habéis podido observar esta mañana y esta misma tarde. ¿Pensáis que esto ha cambiado tanto? ¿Que esto del marketing de antes? El marketing cuando a mí me cogió, ¿no? Porque yo ya como podéis imaginaros he vivido el marketing analógico, he vivido incluso el desarrollo prácticamente hasta como alumno en la universidad viví el desarrollo del marketing como disciplina, ¿no? Era algo que se empezó a hablar en España en los años 80, en los años en los que yo estaba estudiando e incluso, bueno, pues ese marketing que nació como una derivación de la política comercial o del ámbito comercial de la empresa, pues hoy se ha convertido en social media marketing. ¿Pensáis que ha habido un cambio en todo esto? ¿Pensáis que ha cambiado todo esto tanto? ¿Pensáis que es tan relevante el concepto social media en su integración en el marketing? ¿O se trata, el otro día nos llegaban algunos tuits de la burbuja, ¿no? Esto está tan mediático, ¿no? De hablar de burbujas, ¿no? A todos esos son burbujas ahora. La burbuja del social media no es tan burbuja. Cuando me llega un tuit de ese tipo, pues, claro, me lleva rápidamente a decir, bueno, voy a buscar en el histórico, ¿cuándo se creó la burbuja del social media? ¿Y cuándo se ha desinflado? ¿Y cuándo piensan que ya no existe? Porque realmente es tanto lo que se ha producido. Hablamos de marketing o social media marketing y estamos hablando de algo completamente diferente a cuando no existía el mundo de internet. El marketing es antes de internet, ¿eh? Te digo que en los años 80, en los años 90, en los que internet era todavía algo que no estaba universalizado, se hablaba de marketing en las empresas, empezaran a aparecer las direcciones de marketing, los departamentos de marketing, el marketing empezó a hablar de calidad de servicio, de atención al cliente, de satisfacción, todos esos conceptos que incluso derivaron en lo que, ahora veremos en una pequeña traslación, derivó en lo que es el marketing relacional, todo eso ha existido antes del social media. Entonces, ¿pensáis que todo esto ha cambiado? Que valen los principios del marketing que anunció, incluso, podíamos irnos los primeros gurús, no sé si alguno de vosotros ha estudiado marketing, o ha estudiado ADEO, ven a los orígenes, a Kotler, ven a, incluso, bueno, pues a las Ben, a cualquiera de esos primeros académicos que empezaron a escribir los manuales que todavía se siguen utilizando en las universidades sobre marketing. Pensáis que esto ha cambiado tanto, que esto sigue igual. Sí. Vamos, yo no he estudiado marketing en el curso, bueno, en plan no podría estar mucho, pero es un hecho que yo he observado de que ha habido una, o que una reciclaje de los profesionales del marketing tradicional se han adaptado perfectamente al marketing en los años, y son ahora mismo la punta de lanza de lo que es el marketing online, pero es un chaval de 20 años. Es el profesional que lleva 20 años de experiencia en ese curso. O sea, que tanto lo ha cambiado. Él responde a ese interrogante que hacíamos de, tanto ha cambiado, ¿no? Esa persona, esa profesión del marketing, que situamos en el centro de ese universo, ¿no? De ese universo global, de ese mercado internacional, al que le rodean, bueno, pues todas las herramientas, todas las redes, todo lo que significa la web 2.0, lo que significa el social media. Y, ¿cuál es un hombre? Pedro, ¿eh? Dice que no tiene una formación académica, pero sí se ve que tiene bastante idea, ¿eh? Nos ha comentado que realmente, bueno, pues, no ha debido de cambiar tanto cuando los profesionales del marketing, ¿eh? Se han adaptado a esa economía digital que os ha hablado José Luis hace un momento, a ese nuevo entorno 2.0. Primero web 1.0, ¿eh? Luego web 2.0, ¿eh? Incluso ya pondré ahí algunos que empiezan a hablar ya, como Kotler, por ejemplo. Este gurú que os he dicho que lleva, bueno, Kotler puede tener ahora mismo, Philip Kotler puede tener 87, 88 años, y está publicando libros que se llaman Marketing 3.0, y está jatándose de vender libros en todo el mundo, ¿eh? Porque precisamente es lo que tú dices, un gurú del marketing ha adaptado al entorno, ¿eh? 1.0, 2.0, 3.0, y, bueno, y si el tiempo se lo permite, me imagino que estará con ciento y pico de años escribiendo del Marketing X.0, ¿no? Lo que toque, ¿no? En aquel momento. Entonces, realmente, bueno, él me ha descubierto ya, ¿no? Por dónde quería ir yo. O sea, el hecho de que tanto quizás no haya cambiado. Ahí os tenía un enlace, pero bueno, para no arriesgarnos demasiado a los posibles fallos, de un vídeo, de un reportaje, que seguramente lo habéis visto, lo hace la agencia 101, en el que habla un poco de la realidad de las redes sociales, del número, ¿eh? Del número de usuarios que tiene Facebook, Twitter, de todo lo que se habla, de que Marketing Social Media, de que redes sociales es algo muy importante. O sea, te da un poco a entender que la realidad es la sociedad, ¿eh? Y que el Social Media es una realidad de la sociedad, por eso se llama Social Media. ¿no? Porque realmente ha sido la incorporación de la sociedad a este nuevo contexto. Como podéis imaginar, yo nazco en analógico, bueno, incluso en prehistórico, podría ser para decirlo. Yo nazco cuando evidentemente no existían ordenadores. Nazco, obviamente no de nacimiento de edad, sino de nacimiento académico. O sea, yo estudio en la carrera sin ordenadores, porque no existían. Empiezan a aparecer algunos ordenadores que, bueno, pues, fueron la primera aula de informática de esta facultad con cinco ordenadores para seis mil alumnos. ¿Eh? Este tipo de contextos, ¿eh? Es el que realmente ha ido cambiando. ¿Eh? Nosotros al principio nos metíamos en Internet. Métete en Internet y a ver si encuentras. Ahora vivimos en Internet. Ahora todos estáis ahora mismo conectados. Todos seguramente, en la tarde que estáis echando aquí, o en el ratito que yo estoy hablando, habéis recibido algún mensaje, habéis mandado algún tweet, o habéis recibido una notificación, os ha vibrado un poquito el teléfono, o el iPad, o lo que tengáis, o el dispositivo que tengáis. Estamos viviendo en... Hola. No sabía lo que os sigo. Estáis viviendo en Internet. Entonces, se trata un poco de esa idea, ¿no? No ha cambiado tanto. Se trata de una integración de los principios del marketing, una adaptación de los conceptos del marketing, y aprovechar el instrumento, la herramienta que nos brinda el social media marketing, para conseguir mejor los objetivos del marketing como fundamento, como principio de gestión dentro de la empresa. ¿Vale? Por tanto, no hace falta que sigamos preguntando, como van a decir, es verdad, no cambió tanto, pero van a hablar tanto. O aún así, después de lo que os he contado, ¿alguno sigue pensando que ya no valen esos principios coslerianos, esas cuatro P's de McCarthy, precio, producto, distribución, comunicación? ¿Seguir? ¿Alguno piensa que no vale? ¿Que ha cambiado todo esto radicalmente? ¿Que esto ha sido la vuelta a la forma de gestionar el marketing dentro de la empresa? Iván, dime. Yo no tengo, prácticamente no tengo conocimientos aún. Tienes muchísimos conocimientos. Un año conmigo te damos mucho, ¿eh? Pero sí es cierto que, digamos que yo, por mi edad, he vivido la transición para mí, igual que de la adolescencia a la adultez, lo que es tema de la introducción de social media y de las redes sociales y demás. Y para mí, para mucha gente de mi edad, realmente, tanto la perspectiva de la publicidad como la perspectiva de cómo se adapta lo que gusta nosotros, tenemos la impresión de que se ha cambiado radicalmente. O sea, por ejemplo, para mucha gente de mi generación, la publicidad en televisión por ejemplo, el efecto es duro, por decirlo de algún modo. Bien, pero fíjate... ...y depende mucho más de la interacción con otras personas que la publicidad por ejemplo directa en televisión o algo duro. Pero fíjate, Iván, que me estás hablando de que lo que no te vale es la herramienta, de lo que has cambiado son herramientas, ¿eh? la manera, pero no ha cambiado el fondo. ¿Y dónde estaba el fondo? ¿Dónde? Y ahí quizás ya avanzamos un poquito, se suena más, ¿no? No sé si se ve, bueno, lo que está aquí en medio no lo vais a ver muy bien, pero quizás los que lo miráis en los laterales lo veáis mejor. El fondo estaba en que la evolución del marketing no tuvo que ver con el social media, la evolución del marketing tuvo que ver con el concepto de mercado, con la evolución de orientación al mercado y al cliente, que cambió la transacción por la relación, ¿eh? Que pasó de captar clientes a retener clientes y en ese concepto u objetivo de retención de clientes, de clientes satisfechos, de lealtad de clientes, de mantenimiento de la cartera, hay un instrumento o hay una serie de instrumentos que nos brinda el social media marketing que son muy útiles. ¿Cómo mantenemos nosotros a nuestros clientes? Los mantenemos a base de aportarles valor, satisfacción y ¿cómo podemos aportarles valor? Con la interacción, con la comunicación, con el contacto permanente con nuestros clientes. En ese sentido, las herramientas son los que han cambiado pero los principios siguen siendo los mismos, ¿vale? Que era un poco lo que tú decías. Eso lo que te lleva es que, al igual que primero nos adaptamos a la publicidad tradicional, ¿no? A los medios tradicionales, luego aparece internet, nos adaptamos a la publicidad en la web, ahora nos adaptamos a la utilización de las redes como un medio de comunicación y de interactividad con los clientes, con los consumidores, y están cambiando las herramientas, está evolucionando la manera en la que buscamos el mismo objetivo que nosotros, que la retención del cliente, el mantenimiento del cliente, la relación a largo plazo con nuestros clientes, ¿vale? Ese concepto de marketing que es el que sigue vigente y el que no ha cambiado es el mantenimiento del cliente, el mantenimiento del cliente satisfecho, la relación a medio o largo plazo con nuestro cliente, eso es lo que no ha cambiado. Y fijaros, no solo no ha cambiado, sino que gracias a instrumentos como el social media marketing o la gestión de relación con los clientes, el CRM que también utiliza muchos de los instrumentos del social media marketing como las redes sociales para mantener un contacto con el cliente, para conocer más de cerca al cliente, para detectar sus preferencias, para poder acercarse a ellos y ofrecerles lo que específicamente sus características le demandan. Esos instrumentos sirven muy bien para conseguir los objetivos del marketing, la lealtad, la aportación de valor, la interactividad, la relación, con todo eso se favorece con los instrumentos del social media marketing. Por eso cuando hablamos de instrumentos y por eso cuando hablamos de la irrupción del social media es la irrupción de una nueva manera de entender la relación, la gestión de las relaciones con los clientes. Y esa nueva manera es la que nosotros hacemos o nosotros vamos a utilizar los medios que tenemos disponibles. Cuando teníamos la televisión pues intentábamos, como sabíamos que la gente llegaba a su casa y se sentaba ante el televisor, pues intentábamos insertar nuestros anuncios a través de la televisión. Cuando aparecieron la telefonía móvil pues empezamos a facilitar el contacto con el cliente a través de un teléfono de información, a través de un teléfono de atención al cliente. Cuando aparece la web 1.0 empezamos a poner nuestro escaparate, nuestra web, contacta con nosotros. Cuando aparecen las redes sociales lo que hacemos es convivir con el cliente, interactuar con el cliente, intercambiar con el cliente en un entorno mucho más dinámico, en un entorno mucho más amigable, en un entorno en el que el cliente no necesita ir porque el cliente ya está ahí. Tú no necesitas que el cliente vaya a tu web porque a través de las redes sociales puedes acercarte a él para estar permanentemente en la notificación de su móvil, para estar permanentemente informándole, oyéndolo, escuchándolo, sabiendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que necesita, lo que quiere decirte en cada momento. Por lo tanto, vemos que el social media marketing, ese elemento que aparece ahí, ese instrumento que aparece ahí para darle cuerpo a la gestión de marketing, al concepto de la gestión de marketing, vemos que en Cuyuti lo que tiene evidentemente una gran proyección y saber gestionar estas redes, saber gestionar y ser un buen gestor del social media dentro de una empresa le va a dar al profesional un poder importante de cara a conseguir la responsabilidad de gestionar el valor de la empresa, que no son otros, como ya sabéis, que sus clientes, que su cartera de clientes. En ese sentido, aquí os decía la referencia que se hace, creo que esta información os la van a pasar, creo que las presentaciones os las van a proporcionar a todos, por lo tanto, si alguno quiere darle un repaso, es un repaso de ese libro que sale hace unos meses de Kotler, ya decíamos, por eso, me gusta traerlo, porque si el gurú, si el origen de nuestra disciplina está escribiendo libros de marketing 3.0, no habrá cambiado tanto los principios, habrá cambiado la forma de manejarlos, la forma de llevarnos o de acercarnos al cliente, pero que sigue siendo un cliente al que quiere satisfacción, que quiere atención, que quiere servir. Y a Australia os iba a poner unos ejemplitos, pero ya digo, como me indican que tampoco tenemos mucho tiempo y os van a pasar la presentación, pues podéis hacer un poquito los enlaces a los vídeos que os traía con las historias que os voy a contar. Al principio era el marketing relacional, tenía claro, buscamos relación con los clientes, lo que buscamos es que nuestro cliente esté satisfecho y bueno, pues encontramos en la atención al cliente, en las promociones, en la comunicación permanente con nuestro cliente, una manera de acercarnos. Ahí hemos visto cómo, y tenéis un ejemplo como una compañía, en este caso me he centrado todos los tres ejemplos, porque tengo una especial sensibilidad al tema de los aviones, ¿no? Últimamente me tocó vivir la experiencia de Ryanair y entonces te deja un poquito marcado, te deja marcado la experiencia de Ryanair y bueno, y cuando me puse a buscar los ejemplos no estaba pensando en aviones, no sé por qué y estaba pensando sobre todo en otras compañías que no fuera Ryanair. Entonces encontré algunos ejemplos, en concreto tenéis un ejemplo de Spanel, bueno, otro que está cerrado también hoy precisamente de Spanel, se cae uno cada cuatro años, no es poco tanto, ¿eh? Lo que pasa es con trágicas consecuencias. Spanel, Iberia y KL, la compañía, la compañía de Spanel, ¿no? Entonces, vais a ver cómo por ejemplo en este primer caso se cuenta cómo algo que surge como una acción puramente promocional que era el felicitar a los viajeros de la compañía que el 24 por la noche iban a pasar la noche buena en un avión haciendo un trayecto determinado el darle un pequeño detalle pues para hacerle pues más grata su ese momento en el que iba a ser lógicamente o probablemente separación de su familia una noche muy simbólica y tal bueno, pues decidieron una acción que por la originalidad de la acción y a través de la fuerza de las redes sociales se convirtió en un auténtico efecto viral que consiguió pues al final que todo el mundo se enterara y al final generó una gran subida en los seguidores de Twitter y en Facebook por parte de esta compañía que de una acción bueno, pues que se le podía haber ocurrido eso se le podía haber ocurrido pues mandar una carta mandar una felicitación al crimen más habitual de siempre se le ocurrió una acción original que utilizando o aprovechando los instrumentos del social media que ya no son solamente desde la empresa sino que eran los propios clientes los que empezaron a generar valor a esa acción promocional y al final el objetivo conseguir la lealtad la satisfacción conseguir en definitiva bueno, pues potenciar el CRM la gestión de relaciones con tus clientes y luego los otros dos ejemplos que van a aparecer ya si son aquí los tenéis uno es de KLM y otro es de Iberia si son claros ejemplos los que hay una estrategia de social media marketing integrada en la que ya se diseña el propio instrumento o la propia acción en este caso también en el caso de KLM os cuento es una acción también promocional KLM Surprise se llama y es la sorpresa que te da KLM cuando de pronto estás por un aeropuerto y te llega una señorita vestida de la compañía buscándote usted no sé qué si pues mire este es un regalo y que era la base no que te den el regalo sino que el regalo gracias al conocimiento que tenías a través de las redes porque habías puesto voy a volar hoy con KLM a tal hora no sé dónde o que habías comentado en la compañía pues tus preferencias que te seguían en Facebook que te seguían en Twitter te conocen de una forma que te pueden regalar algo personalizado entonces saben las características del consumidor es una manera o es un elemento también muy importante para una gestión de relaciones si tú no conoces a la otra parte es más probable que te equivoque cuando tienes un detalle con ellos ahora si tú conoces a tu cliente le puedes dar lo que tu cliente quiere las redes nos permiten conocernos ¿cuántos de vosotros conoces hoy día a través de las redes a gente bueno pues que probablemente no hubiera podido conocer en el mundo uno cero porque no hubiéramos coincidido no nos habría dado tiempo a coincidir con tanta gente como las que hoy coincidimos y con las que tenemos cierta interacción más o menos intensa en función de los intereses o de los gustos comunes pero que evidentemente las redes son una fuente inagotable de información para las empresas que pueden conocer mucho mejor a su cliente que con cualquier estudio de mercado en los que se basan en una muestra más o menos significativa pero que no es cada cliente cada gusto cada preferencia de cada otro día ¿vale? pues os dejo ahí para que de alguna manera si tenéis interés ahí también os meto ya una cuñita de mi fanpage para todos aquellos que algunos la conocéis ¿verdad? famosísima en el mundo entero ahí me tenéis a nivel académico a nivel personal bueno o en Twitter me tenéis en Curro Villarejo también pero a nivel académico me tenéis ahí en esa fanpage que sobre todo mis alumnos antiguos y presentes son los que se encargan de dinamizar y de mover muchas gracias por vuestra atención y como no sé si nos queda tiempo Luis os vamos apretados cinco minutitos por si quieren preguntar algo ¿vale? si queréis hacerme alguna pregunta o comentar algo algo que os haya suscitado esta pequeña charlita pues encantado por oíros ¿alguno quiere preguntar algo? es como decía antes Rafa ¿no? malo que no preguntéis no me creo que esté todo absolutamente acordado una a ver qué opinión tiene quizás no haya cambiado el tema del marketing el digitalizarlo online todo eso no lo haya cambiado pero sí que a lo mejor lo que es desvirtuado son las profesiones es decir yo como periodista entiendo que en cierta manera las redes sociales han desvirtuado la profesión del periodismo ¿han desvirtuado? sí o sea porque todo el mundo se siente periodista bueno han hecho partícipe ¿no? es mi opinión venga las redes sociales han hecho partícipes a todos igual que te he dicho que unas veces es bueno a Espanel lanzó una campaña original que se le ocurrió a los creativos de su departamento de comunicación oye verá tú que bien se van a quedar y la gente cuando le demos regalito a ver tú imagínate por cuestiones laborales o por cuestiones de lo que sea estás volando un 24 de diciembre a las 11 de la noche pues yo creo que seguramente la mayoría estaría pensando que le gustaría estar con su fente ¿no? con su familia y que en el mismo vuelo pues al salir lo plantearon era era unos regalos al salir de cuando iban a recoger las maletas empezaron a salir regalos en vez de maletas ¿no? en la cinta en la cinta transportadora una cosa original que ellos lo plantearon como un detalle como los clientes pero que estaba claro que ellos querían que el efecto viral que provocaron el que todos nos convertimos en voceros que todos nos convertimos en WOM ¿no? en recomendadores de una acción pues iba a servir para que eso fuese conocido por mucha más gente y que al final el detalle tenido con 200 personas o con 500 personas que no sé cuántas volarían en los vuelos que tuvieran eso se ha convertido ¿qué le pasa? que cuando ejercemos de periodistas yo el primero lo tengo como una algo que toca directamente ¿no? el marketing pasa lo mismo es decir ahora todo el mundo se siente que ya porque tiene nociones de marketing se siente un profesional del marketing bueno lo que pasa que vamos a ver nosotros yo te lo digo ahora desde mi esta es una opinión absolutamente personal ¿no? desde el punto de vista del académico del marketing o del profesional del marketing yo creo que siempre lo digo así en mi primera clase de introducción al marketing en los alumnos primeros la que estuvo también por ejemplo Iván ¿no? estos alumnos que llegan perdillos primero y le hablas tú de introducción al marketing yo lo primero que le digo digo mira todos los que estamos aquí somos el núcleo y lo más importante del marketing todos somos clientes todos actuamos en un mercado entonces nosotros tenemos un papel predominante o sea que a mí no me importa desde el punto de vista del responsable de marketing o del profesional del marketing que la gente dé sus opiniones que a mí eso me sirve como empresa a mí me sirve que tú juegues a ser experto o que tú juegues a recomendar porque cuando lo haces tendrás algún distinto es que tú seas un troll y que te quieras meter a destrozarme mi imagen porque para eso ya está community manager está Xavi no sé si lo habéis escuchado esta mañana para resolver estos son problemas aquí no hay ningún problema hasta Xavi Marcel no hay ningún problema todo esto se soluciona pero a mí me interesa escucharte es que al marketing le interesa que los clientes jueguen a ser prescriptores jueguen a ser vendedores del producto jueguen a ser críticos probadores del producto desde el punto de vista del marketing me interesa quizás desde el punto de vista del periodismo pueda ser más peligroso entrar a dar opinión cualquiera o a transmitir la información conocemos los casos que ha habido de falsas noticias de rumores que se han colado de opiniones que se dan si te referías a eso me imagino a un poco al en general un poco como has estado hablando de marketing y todo eso entonces te ha polado la situación a que pasa a esos profesionales que llevan toda la vida a lo mejor haciendo algo una carrera unos estudios un postgrado un máster unos intentos y entonces a lo mejor la pregunta es eso si lo llevamos todo al tema online eso pero vamos a ver yo le he debido de explicar muy malamente porque yo lo que te estoy diciendo es que la esencia no ha cambiado y que tú tienes que ser un conocedor de los fundamentos de los principios del marketing que ser un community manager entiendo debe tener una persona una formación muy sólida en marketing y también parte en comunicación y periodismo porque de alguna manera tiene que interactuar pero también tiene que tener muy claro que forma parte de un departamento de comunicación que es responsabilidad de marketing entonces no creo que no haya que tener una formación que la gente juegue a ser experto no quiere decir que lo sean ni quiere decir que las empresas deban contratar a esas personas que sin serlo puedan a lo mejor indiscuirse en su labor ya voy a tener que cortar no sé si alguien se había quedado con las ganas agradeceros bueno muchísimo vuestra presencia y bueno pues como han dicho todos los compañeros esperamos en la prescripción y algunos esperamos como alumnos el próximo año en cualquiera de nuestros cursos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.